Música Usan tacones y les gusta pisar el acelerador, la industria automotriz tiene mujeres exitosas en sus filas. En nuestro país la fabricación de partes y componentes automotrices es la rama de la industria manufacturera que emplea a más mujeres. 17.9% a nivel nacional, incluso más que el sector de la confección con 6.9%, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Iniciamos con Mary Barra, ella es CEO de General Motors y la primera mujer en ocupar este puesto en una compañía global de automóviles. Tiene 30 años de carrera y se encarga de supervisar a 6.700 empleados, manejar un presupuesto de 77.000 millones de dólares para piezas y servicios de 3.000 lugares del mundo. Ella es la jefa de comunicación de Toyota Motor en Norteamérica, Julie Hamm, quien es responsable de las relaciones con los inversionistas y de toda la publicidad corporativa. Danica Patrick es piloto de automovilismo y la más exitosa en este ámbito. Actualmente compite en la NASCAR Sprint Cup Series con el equipo Stuart Haas Racing. Se convirtió en la primera mujer en liderar la Indy 500 y ganar la posición pole en Daytona 500. Trudy Hardy es vicepresidenta de Mercadotecnia y Eventos de BMW y se encargó del diseño de los trineos de la delegación estadounidense para los pasados Juegos de Infierno en Sochi, Rusia. La tataranieta del legendario Henry Ford es la primera mujer de esa familia en trabajar en la compañía. Es Elena Ford, vicepresidenta de Distribuidor Global y Experiencia del Consumidor. Del 2008 al 2011, Grace Leibline fue presidenta de General Motors de México. El año pasado fue nombrada la ingeniera del año. Actualmente es vicepresidenta de calidad global de la marca. A pesar de que las mujeres son ideales para trabajos de manufactura, de acuerdo con la compañía Johnson Controls de sistemas eléctricos y baterías de autos, hay operaciones que no están ergonómicamente diseñadas para ellas, como la carga de peso o mediciones antropométricas. De acuerdo con la firma Catalyst y aún con estos ejemplos, la industria del automóvil sigue estando dominada por hombres, pues uno de cada cuatro trabajadores y uno de cada diez ejecutivos es mujer.